Si no, que venga al escenario, Nitro. ¿Están listos para la final? No escuché, ¿están listos para la final? Esto es doble AFES, campeonato internacional, año 2018, Santiago de Chile. Quiero escuchar, allá arriba y acá abajo, un fuerte ruido. Abre los fuegos, el asesino. Ok, tiempo listo. Utópico listo. Suéltala en tres. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Entrar! ¡Tiempo! Ya eliminaron a uno de los favoritos. También eliminaron a tu hermanito. Y ahora yo elimino a Nitro. Se los culieron a todos. Es un verdadero equipo. Es un verdadero equipo. Ese es su dilema. Es que el Kaiser ya le ganó en plena nuestra escena. También todos saben que le ganó el teorema. Y con esto le te vaya a tener fobia a la tierra chilena. Si le tengo fobia a la tierra chilena. Porque aquí perdí con acapella y también con teorema. De hecho estaba preocupado porque era con teorema. Y cuando vi a Nitro dije, bueno, no hay ningún problema. Dice, bueno, no hay ningún problema. Pero le voy a ganar, lo voy a matar. Le voy a enseñar cómo se rapea mi escena. Tú de la acapella. Si a él lo criticaste por el trap. Y por el trap a él se la chupaste. Él es mi hermano. Me gusta su canto. A mí me gusta cómo es que te espanto. Desde la Gold Level que está soltando llanto. Hoy sí te traje vaselina pa' que no te duela tanto. Hoy sí te traje vaselina pa' que no te duela tanto. Dime de qué mierda está ahí hablando. Él sabe lo que pasó con la vaselina, hermano. Dime cómo está el Dominic. Porque fue pa' los tres culos mexicanos. Dominic y Johnny Beltrán aquí se traba. Mira cómo viene con el plau la muchachada. Pensaba que mi carrera se acababa. Pero soy Thanos y vine por la gema que me faltaba. Vino por la gema que le faltaba. Pero se caga mano arriba la gente. Que esta rima sale improvisada. Vino por la gema que te faltaba. Pero yo soy el que te rompe el sueño. Pa' que no quede en nada. Pa' que no quede en nada. Mira niño, yo te afino. Soy el que representa el rap latino. Yo quería competir contra el chute o con el cañetino. No contra la perrita del asesino. No contra la perrita del asesino. Empieza a bajar lo humo. Quédate tranquilo. Porque yo he visto mejores raperos que tú. Están en la calle. Decir que eres el mejor no te vuelves mejor que nadie. No te vuelves mejor que nadie. Si en las temáticas. Si te metes con todas las problemáticas. Bajo los humos de forma errática. Y luego de los humos viene la lava volcánica. La lava volcánica cualquier película. Pero en la realidad es una persona ridícula. Yo sé que antes tenía ahí el puesto. Pero aprende que tarde o temprano el alumno mata al maestro. ¡Oh, shit! Terminó el nitro. Nitro sigue. Tiempo. El tiempo, listo. Dámelo ahí, bro. Raúl, ¿estás listo? Continúa el nitro. Un poco de ruido, 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 ruido. Hasta la final, la final, la final. Público conmigo. En tres, dos, uno. ¡Oh, suéltalo! ¡Oh, oh, oh, oh! Toda la mano arriba. Toda la mano arriba. ¡Oh, oh, oh! ¡En tres! Yo, manos arriba. Esto va a sonar como un explosivo. Escucha a toda la gente. Me apañan, están conmigo. Si Force no se hubiera caído. El mismo niño rata que criticaste hubiera acabado contigo. Sí, hermano, qué bueno que se cayó. Porque yo te iba a matar con el Yes, Yes, yo. El Force del escenario se cayó. Contigo no es necesario porque a ti te bajo yo. Oye, aquí te bajo yo. Mira cómo lo querés rimar. Yo quiero que la gente la mano arriba empiece a levantar. Oye, mi hermano, tanto te cuesteaste. Tu tiempo ya pasó, pendejo. Ahora hasta aquí nomás llegaste. Hasta aquí nomás quédate. Date cuenta en el combate. Que ya viene el rapper pa' meterte el payacate. Aguas que ya viene en el combate. Hoy te follo en tu casa. Al estilo la pelatomate. Oye, antes así hay buenas creaciones. Ahora sí chistes y malas improvisaciones. Antes hay de los campeones. Pero te vayas a retirar porque ahora llegan las nuevas generaciones. Viene las nuevas generaciones, están presentes. Sí, este año no he tenido suerte. Pero cuando piensan que me va a dar la muerte. Cada vez que me caigo me levanto más fuerte. Se levanta más fuerte, pero en el rap se pone. Se levanta fuerte, eso es lo que él supone. Claro que son nuevas generaciones. Pero tranquilo que en el asilo vaya a tener más visitas que en tus canciones. En mis canciones yo tengo visitas. De verdad, y eso no se necesita. Hermano, no importa que te escuche la gente. Lo importante de la música es que el que hace sí la siente. Lo importante es tenerla por dentro. Lo importante es representarla con sentimiento. Lo importante es ser un MC nivel experto. Pero qué pena que te pidan batallas en tus conciertos. Me piden batallas y yo se las relato. Porque no importa cuál sea el formato. Sus canciones se le dan anonimato. El video más visto que tienes es cuando yo te mato. El video más visto que tienes es cuando yo te mato. Pero del futuro yo le voy a hacer un retrato. Dice el video de cuando yo te mato. Pero todo en la vida cambia. Ahora te quito el campeonato. Me quita el campeonato. Yo te quito algo extraño. Te quito la esperanza de la cara y te hago daño. Hermano, no te sientas malo. Eres el primer culo que parto en la final en este año. Sí, de este año. Ok. Ok. A mi izquierda, Nitro. A mi derecha, Mago, el asesino. Santiago, esta es la final. Doble A, Internacional Campeonato de Freestyle en Santiago de Chile, 2018. Ayúdenme, mi gente. En tres, el campeón. Réplica. Un round, 4 por 4. 120 segundos. Ok. Santiago, arriba, 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 arriba. Tiempo, listo. Utópico, listo. Suéltala. En tres. Díselo. Oh, 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 oh. Manos en el aire. Con las manos en el aire. En tres. Tiempo. Manos en el aire porque se acaben las banderas. Las barreras y las fronteras. Réplica. De veras. No importa, gente. Yo lo violo todas las veces que quieras. Ay. La que me estás diciendo pura tontera. Decir de violar todas las veces que quieras. ¿Qué va a decir Réplica? Que por la bandera. Hijo de la gran puta. Te puedo partir en el lugar que quieras. Yo acabo de decir eso y es suficiente. Le gané en Perú. Aquí ya no es diferente. Te gané dos veces en este presente. Y con esta tercera es mi hijo oficialmente. ¿A tu hijo oficialmente qué me estás diciendo, broda? Eso solo te lo aplauden los niños, broda. Me ganaste en Perú, maldita moda. Tirándole mierda a Chile a ver si te atreves ahora. Yo no le tiro mierda a la gente chilena. Lo que sí veo es que en sus caras hay un poco de pena. Es que el nitro les da vergüenza ajena. Están diciendo conchetumar y hubiera pasado teorema. Sí, hubiera pasado teorema. ¿Para qué mierda querís que pase aquí adelante? ¿Para qué de nido le doy pena? Oye, maldito novato. No importa si no viene el teorema. Otro chileno mata el catrumpionato. Sí, no importa si no viene gente cañetina. ¿Por qué? Voy a violar a todos en la tarima. Llegado el mejor de América Latina. ¿Para qué te sirve el nitro si no tienes gasolina? Me quiere decir que yo no tengo gasolina. Pero si este trata de rapear y solo llega hasta la esquina. El teorema ya te ganó y el kaiser en su día. Ahora gano yo y se completa la trilogía. Sí, se completa la trilogía. ¿Saben por qué se llama la trilogía? Le pusieron el nombre un día. Y te hicieron un carrusel. Los tres maricones en una orgía. Los tres maricones en una orgía. De verdad le aplauden eso. Siendo que siempre presume de poesía. De trilogía, ¿qué es lo que dijo? Si a ti, al Johnny y al Dominic los dejamos como hijos. Sí, mira, eso sí fue así. Pero a mí me apoya la gente de todo tu país. Es más, me apoya tus compañeros MCs. El kaiser está gritando para que voten por mí. Él está gritando para que voten por mí. Es una estupidez lo que decís. Que el kaiser está gritando para que voten por ti. Si ni siquiera tu hijo Dominic vino a acompañarte aquí. Oh, ¿quién gana? ¿Quién gana? Esto está picante, está brígido. Jurado, público. Como toda la tarde está conmigo. Como toda la tarde está conmigo. Público, en tres. ¡Asesino! Campeón, doble A, campeonato internacional. En Santiago de Chile está la Copa. Gente, muchas gracias de verdad. Es un honor para mí siempre rapear en Chile. Y espero que nos sigamos viendo más veces. Pero puede que esta sea una de las últimas veces que estamos compitiendo aquí en algún tiempo. Así que muchas gracias por este recibimiento. De verdad, doble A. Gracias. A la mierda. ¡Más fuerte ruido para Asesino! La foto, ahí la foto. Para el cuadro de honor. Give me the mic, give me the mic. Oye, y fuerte el ruido para mi hermano Nitro. Un gran oponente aquí en la final, mi guacho. Esto es raro.